¡Suscríbete al canal! ¿O no? ¿Ven? Esto es raro. Ahora hay un 4. ¿Y esto cómo lo abro? Tengo que dejarlo en tal punto de que no toque, pero yo pueda subir hacia el agua. Tiene que haber algo para que yo pueda usarlo como para subirme y llegar hacia el otro lado. ¿Ok? De esto no me di cuenta. Pero no lo puedo abrir. Ah, y ahí hay personas. Pero no hay un casco. Por esta parte no estuve ahora que me estoy dando cuenta. Tenía que haberme quedado quieta. ¿Qué les van a hacer? ¿La van a llevar? Sí. Ahora. Me voy a fijar de hacer algo. Me voy a fijar de saber si puedo hacer algo. Ah, ya, 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 ya entendí, ya entendí. La agarro y la voy a poder mover. Así. Y ahora cuando suba el agua va a bajar. Y se va a quedar ahí. Lo que me pasa es que no haya sonido. Un poco más. Ahí está. Ahora hay minas. Tengo que ir por ahí. ¿O qué son? Boyas. Tengo que ir por ahí o ir para abajo. Y por abajo. Ahora estamos del otro lado. Ahora estamos del otro lado. Me dio un lagazo ahí. Y volvemos a los dos. Un tres. Tengo que llegar hacia ese. Tengo que llegar hacia ese. Tengo que llegar. Losarez. Todos son buenos, ¿no? Parecieron. Ay, no. Son como los otros. Son los que un poquito más raros. Hay algunos que de repente ni cabeza tienen O que tienen es raro Un poco más Tengo que ver como hacer para que me puedan subir Hay partes de personas Como ese brazo de ahí Aquí es ahora, tengo que subir el agua Ah si, tengo que hacer eso, tengo que hacer eso Porque ahora del otro lado también va a haber agua Y voy a poder subir y ahí ya llegará el botón Está muy buena esta escena Y el aves raro Me lo toqué Perdón seres extraños Que voy a controlar a cualquiera que me ve No tengo que hacer que me hagan saltar Así no A ellos no les pasó nada Necesito que me tiren bien ¿Qué? ¿Tengo que hacer algo? Ahora tengo que saltar donde ellos Porque me van a hacer como un acolchado Atrapenme Y ahora háganme subir para allá Hay sangre O pareciera ser sangre Y un botón ¿A dónde me llame esto? No tengo ni idea Ah Hola luego Ah, ahora estamos del otro lado Entonces tenemos que seguir Nada más Ahí, ahí, ahí Subanme No Ahí no Me parece que no puedo agarrar Así que directamente lo dejo Tenemos que subir nada más No, 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 no Gracias Vengan todos Listo Venga todos Allá en el fondo hay personas Que van hacia esa fábrica O máquinas gigante El güey que nosotros Iba a decir son panos Pero no son conos Un cigarrillo Y un teléfono ¿Están siguiendo? No A decir son los otros del otro lado Que se fueron por ahí En que hay uno Como que están haciendo pruebas Y vos ¿Quién sos? No le importe ¿Qué hay ahí que todos miran? No me veo nada por ahí Bueno, yo me llevo esto No sé qué habrá porque no No pudimos ver Ahí hay una escalera Bueno, yo voy a tener A7 en la primera fila de arriba O no Tiene un panel Pero no puedo No puedo hacer nada Y acá es donde voy entonces Porque no puedo ir a ningún lado O ya no estoy viendo a ningún lado Ah Por la luz Tengo que llegar a ser Bueno, después de todo Se vamos a tener Asiento en la primera fila Se está como entrecortando la música O no sé si son mis auriculares Ah, bueno Ya había personas sanadas Primero fila ¿Pero qué hay que todos miran? Acá no hay nada Ustedes siguen ahí No puedo saltar hacia ahí Que hay de ahí Directamente No, no, no No llegó directamente Desde ahí ¿De otra puerta? Una escotilla No puedo seguir la taza ¿Y a dónde quieren que vaya entonces? Tengo que ir hacia esa escalera Quiero ver si podía dar vuelta Pero no ¿Pero no va a ir hacia el lugar ese o no? Sí Vamos a poder ver qué hay Vamos a poder ver qué hay Espera que primero que el Por acá Acá hay una palanca Vamos a frenar el agua Esto es como si fuera una bomba O sea, esas de Las del agua Tengo que parar esto así Y hago que baje Y también abro esto No, no, no Sí, sí, sí Pero ¿Cómo hago esto entonces? Tengo que hacerlo cuando se está abriendo O sea, tengo que aprender Y rápido Bajar hasta ahí Abrir eso Y ahí ya Con la fuerza que tiene esto Me voy a llevar hacia arriba Y me suelto Ah, me saco la ropa A ver, ¿quién eras? Ay No es muy lindo, la verdad ¿Por qué están viendo todos esto? Con un Un montón de personas unidas Es raro Puedo sacar esto por lo menos Ahí saco uno Ah, me quiere agarrar Yo los quiero ayudar Así que si me dejan Sería mejor No, pero Déjenme Ah, bueno Me comió No comió No Ahora yo soy esta masa Ah, sí Soy esta masa Vengan para acá Ahora tengo muchos brazos Sí, corran, corran Sí, se corta el ruido O sea, el sonido Esto ya parece más SCP Nadie se escapa de mí Son muy fuertes Literalmente Hola de nuevo Estamos en algo muy raro ¿Puedo trepar? Sí puedo, sí puedo Sí puedo Sí puedo Seguimos en el límite de peso Literalmente Estamos en una cosa Muy rara Tendré que ir hacia el otro lado Pero no, si no hablo mucho Es que estoy como muy concentrada Estamos en una combinación Literalmente Voy para acá primero Ya podí, pero No, no puedo ir Todos me tienen miedo Ahora Lo hicimos puré Voy a bañar un poco Esto nos llevamos para tocar el botón Tengo que ponerme bien abajo Y abajo así Puedo llegar bien Justo El virillo Está complicado Ahí está Los perros Los perros no me hacen nada Me intentan morder Pero no No hacen nada Me quiero llevar El palo Ese Me quiero llevar Creo que ya sé Cómo tengo que hacer Creo que ya sé cómo tengo que hacer Quiero poner esto acá pero me está costando un poquito porque son fuertes pero un poco flojos ¡Suscríbete al canal!